Sabe que si lo hacen los emos, ey guachín, sabe que siempre vengo en pego Pego, pego, sabe que siempre con el porrito, pero la sabe que acá estamos los siete enanitos Los siete enanitos como si fuera un delito, por eso la rima saco que no me nunca me ha escrito Me gusta hacerlo tranquilo como suena rata, por eso tranquilo puto le clavamos siempre en gangsta Fata, gasta, sabe que siempre viene, salta, cuando no te tiene, 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 tiene Siempre la rima es gangsta, por eso viene y tiene, le dan la y la saca La casaca como si fuera la caca, por eso tranquilo perro que no te manda caca Por eso me gusta hacerlo tan que manda caca Yo Por eso vengo siempre tiro la rima, exacta pa' los pibes, pa' que escuchen y que sientan como es esto, no es caca Es caca, como si fuera la caca, traca que no te manda, me gusta hacerlo tranquilo si suena, yo siempre en vivo En vivo, quita plata, sabe que siempre tiro la rima Pero no la pasta, puedo hacerlo tranquilo como si fuera un funky Esos tranquilos puto las rimas no son de shanky ni argentino Que divino que no pareces un alpino Esos tranquilos puto que no pareces yo que rino La gotcha que no te pongo, no quieres pero de puta Peque más de puta que no me no soy puta Puedo ser rico con su para del tronco Que hija de puta se está matando posco Porque el poké siempre sale y viene con el coco Loco, loco, porque siempre vengo yendo con las palabras que hablan, loco, loco, loco Como si fuera de un moco en la fogata Por eso tranquilos puto que no besamos, te encanta Me gusta hacerlo tranquilo como si fuera fragata Que llego a llamar de plata, que no pensamos de plata Por eso tranquilos decime, ¿qué carajo está en pata? Pata, 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 talo con los pipitos Saben que siempre lo hacemos bien, entretenidos Por eso tiramos rimas y esta es la que mantiene Como el nene que no ve en la mesa de cuando manda pere Por eso tranquilos puto que no besa Se entiende que no ve, lo vende Por eso tranquilo y no lo entiende Por eso tranquilo suena que no ve, ya ves, se prende Por eso, por eso lo hacemos bien tranquilo Con el bro, improvisamos y lo hacemos como amigos Lo hacemos como hermano, lo hacemos con vinilo Ey, sabés que siempre vengo y aniquilo Por eso tranquilo puto que no ve, comía, vinilo Me gusta hacerlo tranquilo cuando salga, nunca vengo Por eso tranquilo puto que no ve, vengo perdido Vengo perdido, vengo perdido con mi flow Porque siempre sale un show Cuando tiro la rima, sabés que esto explota Porque viene y sale de boca Esto es así, lo hacemos bien tranquilo Sabes que siempre vengo con mi estilo Vengo tiro, rima, siempre clapa, trapa, trapa Siempre arritmando Arritmando, tengo el hijo de puta que no pasa Javiando, me gusta hacerlo tranquilo Con el bro, por eso te dejas Con el bro, aquí no ves, se entiende Con el bro, siempre vuelve, se traba No me importa lo que te dice Por eso tranquilo puto que no ve, se siempre pise Como si fuera una pisería Sabés que viene, se hace la salsa arriba Ey, viene con el piso Y lo hacemos mucho peso Siempre agrueso Agrueso, agrueso Como si fuera la rima Crece esa beso Como si fuera tu peso Que no ves, no quiero un peso Solamente quiero más coca para el fernel Tranqui, madafaka Si te subes a internet Este maquema Con el sombra nena Por eso tranquilo Me estoy cagando de frío No, me estoy cagando de calor Por eso tranqui, madafaka Le metemos más hardcore Charcore, hardcore, hardcore Como si fuera la pena Sabes que siempre viene Salad la nena Salad la nena Como si fuera la cámara Salad la nena Como si fuera la cámara Ey, este es así Gracias 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 por ver el video.